Se ha armado tremendo lío con dos turistas mexicanas que se han hecho virales por el altercado que tuvieron con un taxista en Bogotá. Escuchen a él. ¿Qué puedo grabar? Nos está grabando, tenemos mucho miedo, nos está grabando. No me puede grabar. Tenemos mucho miedo, por favor, ¿pueden venir aquí al hotel? No me puede grabar. Y lo escuchó, ellas alegaban que él les había cobrado de más y lo acusaron de robo, así que el chofer pues la grabó mientras ella hablaba aparentemente con la policía y dicen que tenía mucho miedo, como estudió el video. Ahora, este se corta cuando llega la policía y en México muchos han rechazado la actitud de sus paisanas, asegurando que ellas son una vergüenza.